En todas partes, siempre nos encontramos esperando En la libertad, juntos en la adversidad, esperando Esperando Juntos con un gran porqué, juntos hoy, mañana, ayer, esperando Esperándote Tanto a la sinceridad, a la generosidad, esperando Esperando Canto porque quiero ser, una voz de alguien que, está esperando Vive acá en la intensidad, con alas para volar En búsqueda de emociones, nuevas sensaciones Este es mi amor, que está esperando Vive con intensidad Cada nuevo amanecer Píntate colores, plantas e ilusiones Un gran amor, que está esperando Que vive en el blue Vive en el blue, como yo, como tú Que vive en el blue Que estamos esperando, pa' dejar de esperar sin actuar Primero hay que salir a buscar y creer, pa' después merecer Es la sentencia, distinta es la paciencia que la indolencia No lo digo yo, lo dice la ciencia La inteligencia, no se da con la impotencia Ni la apariencia, de aquel que solamente se sienta a esperar recompensa Si esperas que se haga verdad tu sueño, sueñalo despierto Que no te llegue durmiendo Si esperas un amor a más incondicionamiento Esperar no es dejar que se te pase el tiempo La vida no es una sala de espera No es fila en la que aguarda hasta que el turno te llega Con eso no alcanza, comprende Esperas como empieza la palabra esperanza Canto la sinceridad, a la generosidad Esperando, esperando Hay quien sepa escuchar, mi canto de libertad Esperando Vive en la inmensidad Con alas para volar En busca de emociones Nuevas sensaciones Un gran amor que está esperando Vive con intensidad Cada nuevo amanecer Pintas de colones Las desilusiones Un gran amor que está esperando Que vive en el blue Vive en el blue como yo, como tú Que vive en el blue Hey Lola, no puedo esperar Que vive en el blue Vive en el blue Vive en el blue Como yo, como tú Que vive en el blue Esperando Que estamos esperando Pa' dejar de esperar sin actuar Esperando Espera que se haga verdad tu sueño Sueñalo despierto Esperando Esperando Esperar no es dejar que se te pase el tiempo Esperando Espera como empieza la palabra esperanza Esperando 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 Esperando